Oaxaca Oaxaca armonizará su legislación local con la reforma educativa hasta marzo próximo, un mes antes de que vence el plazo que le impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso del Estado para cumplir con ese mandato constitucional. Lo anterior, tras la controversia interpuesta por la Presidencia de la República ante la negativa de las autoridades de esta entidad por emitir un lineamiento que se adecue a las nuevas disposiciones de la Ley General de Educación promulgadas en febrero de 2013. Entonces, nosotros hemos dicho que tenemos que privilegiar los derechos de las niñas y los niños y tenemos que trabajar para que pueda salir, pues va a tardar en marzo, pero que tenemos todos que sentarnos y poner toda nuestra voluntad para poder hacerlo. Nosotros también vamos a estar muy, muy al pendiente que todo salga bien sin lesionar los derechos de nadie porque eso es algo muy importante. Para que podamos caminar todos debemos estar de acuerdo. La diputada perredista Itaiza López Galván, integrante de la Comisión de Educación de la 62 legislatura local, indicó que los integrantes de ese órgano colegiado comenzaron el martes pasado una serie de reuniones para delinear la propuesta de armonización que será presentada ante el Pleno para su aprobación. La funcionaria explicó que la Comisión de Educación cuenta con seis propuestas de ley que han sido promovidas por las distintas fuerzas políticas del Estado, entre ellas el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que todo sea tomado en cuenta porque si nos ponemos en un plan, si no se toma en cuenta todo lo que está en el PETE o que está, pues no avanzamos. Eso ha sido los bloqueos que hemos tenido porque si todo el PETE o todo o nada, yo creo que en esta situación ya no estamos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.